El portero barranqueño Kevin Mier llega a México luego de que el Atlético Nacional realizara el traspaso hacia el equipo Cruz Azul. El equipo verdolaga retendrá un 20% de futuras ventas del jugador. El arquero ya se encuentra en el país azteca para la realización de los exámenes médicos y la formalización del contrato con el equipo. Los detalles de este y los términos del traspaso se revelarán durante la firma oficial en el país. Bueno, para mí es un gran reto, es una alegría llegar a pertenecer a este gran club. Tengo objetivos, obviamente hay que trabajar para cumplirlos y soñar cada día más. Bueno, primero llegar a aportar, conocer los compañeros. Quiero lograr la décima también, que es algo que el club quiere, que es muy importante, entonces hay que trabajar muy duro para ello. Este paso representa un hito significativo en la carrera de Kevin Mier y augura una nueva etapa llena de éxitos en su trayectoria futbolística. Desde Enlace Noticias deseamos lo mejor para el portero barranqueño en este gran paso en su carrera internacional.